En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad ético de inversiones financieras, presenta Navego informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El Banco de Japón mantiene este jueves su política monetaria sin cambios, ciñéndose a la versión de que el país sigue siendo una senda para lograr el objetivo inflacionario del 2% a pesar del estancamiento de los precios y a las especulaciones que sugieren que son necesarias nuevas medidas. El Banco Central estuvo reiterando que no va a haber más relajación monetaria por lo pronto. El Banco Central de Nueva Zelanda cambia su enfoque, abriendo la posibilidad de recortes de tasas más adelante si las variables económicas se siguen suavizando. Por lo pronto, la última decisión de política monetaria deja su tasa de interés sin cambios en el 3.5%. Los precios de consumo en la eurozona dejaron de caer en abril, con lo que se reducen más los temores de que pudieran entrar en deflación en la región de la moneda única. La tasa de desempleo se mantiene sin cambios también en marzo en la eurozona, en el 11.3%, todavía muy por arriba de los niveles anteriores a la crisis financiera. El número de personas que pidieron ayuda por desempleo en Alemania se redujo menos de lo esperado en abril, aunque la tasa de paro permaneció en mínimos históricos. La caída en desempleados fue de 8.000, el mercado estaba esperando unos 13.000 menos. La tasa de desempleo se mantuvo en el mínimo del 6.4% en línea con las previsiones gracias al sólido crecimiento económico de Alemania. La economía española creció un 2.6% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que sigue afianzando la tendencia de recuperación que inició a comienzos del 2014. El PIB aumentó 0.9% en el comparativo trimestral, por arriba del 0.7% del trimestre anterior. Los precios de consumo en España bajaron 0.6% en el comparativo anualizado en abril frente a la caída del 0.7% de marzo debido a la subida de los precios de la electricidad, informaba este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. Y el día de ayer, los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos atribuyeron la fuerte desaceleración de la economía estadounidense en el primer trimestre a factores mayormente transitorios, insinuando que sigue sobre la mesa la posibilidad de una subida de tipos de interés en el corto plazo para los próximos meses, aunque su momento cada vez es más incierto. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, apela este miércoles a unos vínculos más estrechos entre Estados Unidos y Japón, sellados por el Acuerdo Transpacífico, en una intervención ante los parlamentarios estadounidenses. Y la nueva reforma electoral del primer ministro de Italia, Matteo Renzi, por fin supera este miércoles la primera de tres mociones de confianza en la Cámara Baja del Parlamento, con un margen más o menos amplio, fueron 352 votos a favor y 207 en contra. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo corte del Tico de inversiones financieras, presento Un libro informativo Por Forex Hispana Gracias. 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 Gracias.